pero me parece que son realmente útiles y hay gente en españa muy interesante chavales jóvenes que piensan muy bien que están muy informados la gente que está en las redes sociales está más informada que la que escucha la televisión lo del twitter no tanto lo del twitter hay gente muy picante ya ya pero otra cosa es que hay de todo entonces en twitter te escuchas el nuevo periódico casi mejor que el periódico porque te encuentras todo es como si veis como si vieras todos los periódicos antes cuando los periódicos decían cosas distintas ahora parece que hay un editorial único para muchas cosas te dice lo mismo el abc que el mundo que el país muchos temas en cambio en las redes sociales te encuentras una gran variedad y gente que de verdad piensa muy bien cuando yo piensa muy bien no digo que piense como yo que también digo que piensan con inteligencia que desmenuzan las propuestas que buscan argumentos válidos que te hacen que te hacen pensarte las cosas antes de hablar y decirlas mejor entienden los youtubers que se van a andorra entiendo a cualquier español hasta el gorro de los impuestos pero es que no los youtubers a los youtubers si los conoce auronplay rubius y hay muchos que mueven millones de euros al cabo del año me han hablado mis hijos que llegan un punto que dicen vamos a ir a andorra porque aquí no pero es que se irían a andorra hasta los autónomos más modestos si pudieran lo que pasa que no tienen la capacidad de irse a vivir a otro sitio porque tienen que desplazar a toda su familia los youtubers son chavales jóvenes que pueden cambiar de vida se pueden ir allí pero es que hay muchas familias que realmente están acosadas por los impuestos que tienen la familia un autónomo que tienen dos y que saben lo que es tener que pagar el el iva trimestral después el irpf y todo todo es algo que es que les impide llegar a final de mes pues hay mucha gente que si pudiera seguiría y eso es verdaderamente es verdaderamente grave que hayamos llegado a eso yo no tengo nada que reprocharles a ellos yo se los reprocho a un gobierno de socialistas y comunistas y también a un partido popular que a través del ministro montoro aumentaron los impuestos de una manera brutal hay que recordar que el partido popular a través del ministro montoro subió el impuesto de la renta cuando rajoy llegó al poder más de lo que lo proponía en aquella campaña izquierda unida que es el partido comunista entonces si fueras youtuber también yo soy lo que soy entonces yo si fuera quien manda en españa haría una drástica rebaja fiscal con eliminación de algunos impuestos por ejemplo los impuestos de sucesiones de patrimonio no poder no poder heredar lo que te quieren dar tus padres por eso se está dando ahí ha habido casos de gente que lleva 30 años viviendo en su casa y cuando muere la madre no puede seguir viviendo ahí porque no puede pagarlo porque tiene un impuesto que tiene que pagarlo en determinados sitios en otros sitios prácticamente se ha eliminado que tiene que pagar 80 mil euros para seguir viviendo en tu casa ese es un impuesto que debería ser eliminado porque porque hay una doble imposición porque para tener esa casa ya se han pagado impuestos aquí si produces pagas impuestos y te mueres pagas impuestos y te si te da una donación pagas impuestos si tienes beneficios pagas impuestos por todo pagas impuestos y es insoportable porque a todos nos parece muy bien que haya unos buenos servicios públicos de educación de sanidad pero hay mucha mierda también hay mucha cosa en la que no hay que gastar dinero los partidos políticos no tenían que estar sostenidos con dinero de los españoles los sindicatos tampoco las organizaciones patronales tampoco eso que lo paguen los socios de cada uno el mundo asociativo lo mismo hay mucha subvención hay mucha gente viviendo del cuento en la política bueno hay mucha y hay muchos políticos hay muchos políticos porque claro están los del congreso no son necesarios todos yo creo que somos demasiados francamente yo creo que podría haber menos y mejor pagados muchos menos y mejor pagados para que entre otras cosas para que también gente que viene de posiciones económicas en empresas muy potentes que es gente que sabe manejar una gran empresa pues pueda dedicar un tiempo a la política sin verse muy perjudicado en sus ingresos pero no como eso no ocurre pues ir a la política para gente de ese nivel a veces es algo despreciable como viene allí como voy a asumir ese sacrificio yo creo que hay que asumir sacrificios por el país pero también hay que comprender eso entonces aquí en españa que tenemos muchos parlamentos autonómicos muchos ayuntamientos mucha gente comiendo jamón